¡Hola Cachopratillas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas a mi canal Hoy os traigo un vídeo de esas que crean ansia viva Un haul de ropa que me habéis pedido muchísimo Y como lo prometido es deuda, aquí os lo traigo Mirad cuántas bolsas hay Y hay de... muchas tiendas diferentes Y bueno, es un popurrí de cosillas de las mías y de las niñas De ahora, de temporada, de primavera-verano Así que si os interesa, os gusta algo, podéis ir a tienda que lo vais a encontrar Si o si, porque no hay nada de... no hay nada de... rebaja, ¿vale? Que vamos a comenzar, porque si no, el vídeo se va a hacer extremadamente largo Que yo me conozco, que yo me enrollo Antes de nada, porque luego me preguntáis muchísimo acerca de esto Yo me guío siempre por los centímetros, ¿vale? Así que yo os recomiendo que os guíéis por los centímetros de vuestro hijo La ropa de primar, a mí personalmente, me suele dar bastante talla Así que le cojo la talla 98 centímetros Y a mí le cojo la talla 74 centímetros, que es de 6 a 9 meses, ¿vale? Niñas, prácticamente todo lo que os voy a enseñar Lo he cogido igual Tanto para una como para la otra Vamos a comenzar por primar Que creo que es de las unas que más comenzar Estos dos vestidos que ya se lo habéis visto puestos a las niñas Porque ya la han estrenado Y es que yo no me aguanto Yo es que compro algo y lo tengo que estrenar ya Son estos de aquí, son muy graciosos, la verdad Tienen una espalda de tul en rosa Como con purpurina plateada Y luego la parte superior es como si fuese una camiseta de algodón Es gris jaspeado Y luego te viene pues el detalle del corazón Queda súper gracioso puesto Si tengo fotos y eso os lo voy poniendo por aquí Para que podáis ver más o menos cómo queda Y bueno, para mí pues igual Pero en tamaño mini Como ella Luego Dos camisetas iguales Que pone super sister Las letras son en algún color así Fluor, fucsia Y luego pues la camiseta en sí es gris oscura jaspeada Y esta marca la camiseta a 1,75€ Que la verdad es que es un precio muy bueno Pero bueno, también os tengo que confesar Bueno, ya lo sabéis porque me habéis oído muchísimas veces decirlo Que a mí en primar la ropa me suele salir más bien mala Y cada poco tiempo me suelen salir pues pelotillas en la ropa Y como que se desgasta el color No me sale muy buena Pero bueno, por 1,75€ la verdad es que tampoco podemos pedir demasiado Luego le cogí estos conjuntitos a las nenas Es un pichi vaquero con una camiseta de algodón de manga larga En rayas blancas y negras Y luego el pichi pues como veis tiene ahí un parche de un arco iris Y los detalles de los botones Y bueno, este es el de Martina Que como veis la camiseta no viene cosida al pichi ni nada O sea que luego la podéis utilizar pues con unos leggings Unos vaqueros, una faldita De otra manera Y el conjunto valía 14€ Luego a las peques también le cogí una camiseta básica blanca El único detalle que tiene es el de las mangas Que vienen así como si fueran volantes Y valía 2,50€ Y para el verano pues un básico Y luego también le escogí una en color rosa También básica Igual que la blanca La verdad es que estas luego son un básico Que con una camiseta va a quedar abierta Con cualquier cosa Te viene bien Luego a Martina le compré estos cinturones Uno en rosa Pero que imita así como si fuese la piel de una serpiente Y luego otro que es totalmente plateado Y está muy bien Porque luego muchas veces se le caen los pantalones Porque ya sabéis que ella es muy delgada Pero está muy larga Entonces los pantalones de su talla Le vienen grandes de cintura y se le caen Y los que le vienen bien de cintura son cortos Así que es un drama Y siempre me viene bien pues tener Algún que otro Cinturón Le cogí también estas bailarinas Que las vi monísimas Del pie de Mia no hay Porque ya sabéis que Mia es muy chiquitilla Y usa un 18 de piel Pero bueno Estas estaban por 10 euros Súper bien de precio Como veis es así un gris Con purpurina Y luego te viene pues el detalle de las estrellas Que son en rosas y en grises La verdad es que son muy monas ahora para el buen tiempo Con unos vaqueritos con un vestido A Martina le cogí estos vaqueritos blancos Porque no había la talla de Mia Y nada pues eso son unos shorts blancos Ahora para el verano pues unos básicos Como veis te viene el detalle De la flor bordada Y estos estaban por 8 euritos A Martina también le cogí Fue una pena que no hubiese para Mia Porque la verdad es que son monísimos Y estos que lo puedes utilizar Para todas las ocasiones Lo puedes usar Son estos shorts de cuadro pichi En azul marino y blanco Con este lacito aquí De tenerlo tanto tiempo en la bolsa Lo tengo un poco arrugado Y estaban a 8 euros Es que son monísimos Y encima Al tener la cinturita Así con la gomita Pues es que le quedan perfectos No se le caen ni nada Así que le sientan Fenomenal Me encantan y esto pues eso Para llevarlos con unas sandalias Para llevarlos con una camiseta más básica Para llevarla con una camiseta más de vestir Esto le puede sacar mucho partido Y ahora lo de primar Que os voy a enseñar Son cosas que me cogí para mí Os voy a enseñar Unos vaqueros negros Que me llevan una alegría Y he perdido como una talla Y estoy súper contenta La verdad Y luego me gustan los vaqueros Que sean altitos Que me cubran hasta la zona del ombliguito Porque considero que me estilizan más Ya que me Como que me Tapan más la tripilla Y todo ese tipo de cosas Como que me sujetan más No sé si me entendéis Y bueno pues he cogido Estos negros Básicos Que ya sabéis que yo soy Mucho de tirar De negro básico Y como veis Pues de cintura De cintura alta Que me tapa el ombliguito Y pitillo Y luego me los cogí En rojo Absolutamente iguales De cintura alta Pitillos Lo único que son rojos Que están súper Arrugados Y estos me costaron Ocho euros Pero vamos Que son absolutamente iguales Y estaban en el mismo estar Y tenía yo muchas ganas De tener unos vaqueritos rojos Bueno luego me cogí Un pijama Esta es la parte del pantalón Talla L Que equivale A una 42-44 Y bueno pues es azul marino Con el detalle De las De las plumas En color rosas Azules Y dorados Y lo que más me gusta De este tipo de pantalones Para estar por casa Es que tenga El puño este Cerrado Vale Porque no me gusta Que me arrastren Y luego La parte superior Del pijama La parte de la camiseta También me costó Ocho euros Para mí este pijama Pues es de entretiempo Verano Es muy finito Muy agradable Al tacto De algodón Bueno y por último De Primark Me cogí Estas gafas de sol Que son las típicas Gafas de sol De postureo Porque vamos Pone que sí Que te protege Del sol Que no sé qué Pero vamos Estos para llevarlas Hacerte unas fotitos Las típicas gafas De postureo Vaya Cogí estas Que me molaron Un montón Por 5 euros Mirad yo Que fashion Oye Y estas Me costaron 4 euros Mirad que bonitas A mí personalmente Me encantan Ahora vamos a pasar Con un Diz Es una tienda De lencería De mujer y hombre Bueno También venden pijamas Y creo que algo De ropa de sport Pero poco vaya Y bueno Me cogí Dos sujetadores Ya os conté Mi problema Con los sujetadores Y es que yo tengo Un pecho El doble de grande Que el otro Pero o sea Exagerado No es que digamos No es que tienes Una talla más No Bueno cuando deje La lactancia mía Y si tengo posibilidad Probablemente Me opere del pecho Porque no me veo Nada bien Y para mí es un Complejo Grandísimo Nunca había entrado A esta tienda Y la verdad es que Me sorprendió un montón Porque tienen cosas Super monas Y tampoco Los precios Son demasiado elevados Me cogí este sujetador Negro Que esto Luego para En veranito Llevar así Una camiseta Más de escocay Y que se vea Estas tiras de aquí Es monísima Es monísimo Y me costó 14,95 Y luego me cogí Uno en color blanco Y también lo tengo En color negro Lo que pasa es que El negro ya lo he utilizado Y no me apetecía Si ya lo he utilizado Aunque es una tontería Pero bueno Es absolutamente igual que este Pero en color negro Y este también Protege O sea sujeta un montón No te viene obviamente Ninguno con relleno Porque yo no los utilizo Con relleno Porque no me hace falta Vamos He utilizado el negro Y estoy encantada con él Y el 9,95 Yo me los pruebo Siempre antes de llevármelos Porque por lógica No se puede devolver Y en muchas ocasiones En una tienda La 90 me viene bien Y en otra la 95 Me viene mal Vamos a pasar A extradivarios Que me cogí Solo dos cositas Una de ellas Es la camiseta Esta que llevo puesta Que nada Que es negra Muy básica De algodón Muy sueltecita Muy fresquita Para ahora Entre tiempo Y que te viene pues Con una raya ¿Veis? Blanca y negra En el lateral de la manga Y esta va a 15,95 Y es que esta camiseta Junto a lo que os voy a enseñar Se lo vi a un maniquí Y me encantó Y dije Ay ojalá me valga el pantalón Porque yo en este tipo De tiendas Pues siempre tengo problemas Con las tallas Porque a ver Yo no uso una 32 Ni 36 Yo uso una 42 Y para mi es más complicado Porque también muchas veces Las tallas Las hacen fatal Y bueno Pues son estos pantalones De aquí Que como veis Pues son De cintura alta También me cubren Bastante bien la tripita Son negros Y con una franja De color blanca Y negra En el lateral De la pierna Y los sopitillos Muy ajustaditos Y debo de confesar Que me puse tan contenta Al ver unos pantalones En extra Y varios Probármelos Que me quedasen tan bien Que me puse tan contenta Ahora yo El pantalón de pijama Que son Pues ya sabéis Truquillos de las youtubers Y quería enseñaroslo La verdad Y quedan muy muy bonitos Puestos Me gustó mucho 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 Y estaban a 17,95 Pero estoy segura De que les voy a dar Mucho uso Porque esto te lo puedes poner Más para vestir Como para ir más informal Con unas conversitas Pasamos a H&M Que en H&M Nada Cogí dos cosillas Nada más Y esta camiseta Que es En un color gris oscuro No llega a ser negra Que pone Yeah Y como veis El yeah Lo pone así con Lentejuelas Bueno No son lentejuelas Son como piedrecitas No sé Mola mucho Tiene mucho rollo Y es que son las Típicas básicas Que utilizo yo En mi día a día Porque es que yo O sea Yo la ropa que más me compro Es eso Del día a día Para ir Venir Del colegio de Martina Para ir a la compra Para ir al parque Y todo este tipo de cosas Porque yo pues como que Salir tampoco es que salga mucho Y estaba a 9,95 Ya sabéis que a mí me gusta Llevar las cositas anchas Oversight Y esta es la XL Aunque la M Me venía bien ¿Sabes? Pero tampoco me gusta ir A mí todavía muy apretada Y para Martina Y Ah Dos cosas Cogí más Dos cosas Cogí más Para Martina Cogí Estos pantalones Que molan un montón Así Colores rotos Parecen de mayores Verdad Yo veo por abajo Te vienen así Deshilachados Y Me gustan Porque tienen La cintura de goma Y como os digo Martina es bastante Delgadita Estas cinturas Se ajustan muy bien A ella Y no se le acaban Cayendo los pantalones Y Me dan un montón Lo único que Son 17,99 Que para unos Vaqueros de niña Pues me parecen caros Pero los pili tan monos Y tal Y tan apañados Y es que esto Pues al final Le da mucho uso Y también le cogí Esta camiseta Que me gustó muchísimo Y nada Por 7,99 También muy básica Para llevar Muy bien En el día a día Y en Zara Que todo lo que cogí En Zara Lo cogí Tanto para Martina Como para Mian Las dos Para vestir iguales Y os lo voy a enseñar Porque me encanta De Zara Solo lo cogí Para las niñas Cogí estas dos sudaderas De aquí Que son buenísimas Mirad que guays Y esto pues también Para el día a día Para ir al parque Para Yo que sé Es que esto Le sacas Pues muchísimo uso Y estaba A 9,99 Súper bien de precio Te viene genial Luego le he cogido Estas dos camisas Ya sabéis Que este tipo de camisas Me encanta Y el detalle De los botones En madera Luego te viene ahí Con unos lacitos El vuelo abajo Me parece preciosa Y para vestir Es que es una monada Y lo mejor de todo Que el precio Eran 12,95 Que la verdad Es que están Muy bien Muy muy bien Luego le cogí también Estos dos Short para verano Ay me confundí Con la talla de mía Siempre me pasa Siempre me pasa Alguna cosa de estas Siempre me pasa Alguna cosa de estas Y lo peor de todo Es que no sé Donde está el ticket Que desastre Bueno pues Son estos Vaqueritos De aquí Que son buenísimos Con Los lazos Los laterales Y esto pues En verano Pues también Le sacas muchísimo Partido Y están por cierto A 12,95 Luego le cogí a las niñas Estas chaquetitas De aquí Estas parcas Las suelo llamar yo Que ahora para entretiempo Están muy bien Vienen forraditas Por dentro Y luego pues por fuera Por si llueve y tal Con su gorrito Son buenísimas Por 25,95 Si no recuerdo mal Porque estas ya las he usado Le cogí también Estos vaqueros Básicos Por 12,95 En vaquero Clarito Que a mi en verano Me gustan más Así más claritos Como si fuesen También desgastados Y bueno Por último De la cadena J Que yo no sé Si habrá En vuestra localidad O qué Pero aquí es súper Famoso Pues medias Para las niñas Que ya iban necesitando En colores blancos En color rosa También le cogí Y en color gris A mi me gustan De canale Pero es algo Que es mío En plan Que me gustan Así de canale Hay otras personas Que odian Las medias de canale Y las prefieren Lisas Las rosas Las cogí lisas Porque no habían Ah no Las cogí de canale También Y costaron Pues no lo sabemos Cuchufletillas Porque no lo pone Bueno Le cogí estas medias El color Transparentes De calcetín A Martina Para luego el verano Si usa las con versital Y estas 2,75 Y bueno Nada Cuchufletillas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Todas las compritas Que hemos hecho Para esta primavera Verano Seguramente Alguna cosa más caiga Pero bueno Por ahora Es lo que tenemos Sobre todo Yo necesito alguna Que otra camiseta más Para arreglarme Y tal Pero bueno Por ahora Vamos bien servidas Pues eso Lo dicho Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Si es así Regaladme un like Suscribiros Para seguir viendo Nuestros vídeos Y os mando un besazo Enorme Chao Chau 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 Gracias por ver el video.